Queremos ver tu rostro Señor y amarte para siempre Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder cuando cantamos santos Santo, 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 santo Santo, 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 yo quiero verte Decimos santo, 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 yo quiero verte Abre mis ojos, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte Abre mis ojos, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido, yo quiero verte Quiero verte Y contemplar tu majestad y el raspador de tu gloria Derramar con amor y poder cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad y el raspador de tu gloria Derramar con amor y poder cuando cantamos santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte ¿San qué les dicen? Santo, santo Dicen Canta el santo Yo quiero verte Y contemplar tu majestad y el resplandor Derramar tu amor Cuando cantamos santo, santo Y contemplar tu majestad y el resplandor Derrama, derrama con amor y poder cuando cantamos santo Y contemplar tu majestad y el resplandor Y contemplar tu majestad y el resplandor tu majestad y el resplandor tu majestad Santo, 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 yo quiero verte Señor, santo, 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 tú eres, santo, 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 destino, santo, santo, yo quiero verte. Santo, 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 santo Y el rostro andor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplamos tu majestad. Y el rostro andor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, santo. Santo, 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 santo Yo quiero verte Quiero verte Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora de vencer Yo alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás llorando alaba No importa alaba Tu alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Si te ilusión es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él siente sus manos es hora de vencer Alaba, simplemente alaba Está llorando alaba, en la prueba alaba Está sufriendo alaba, no importa alaba Alaba, nunca les gustará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es grabada para los que confían Camina conmigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela, tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sustentado Me ha sustentado Oh tu diestra Me ha sustentado Temprano, temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Por tu diestra me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su diestra Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra me puede Oh, tu diestra me puede Si siempre nos ha sostenido Gracias Señor Hijo mío, mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra, en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu fiesta Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu fiesta Me ha sostenido Oscar, tu fiesta Me ha sostenido Oh, tu fiesta Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, tu fiesta Gracias Señor Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Me ha sostenido Oh, tu fiesta Gracias a Dios Porque tu fiesta Te ha sostenido ¿Qué sería de mí Si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy Si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Bajaría sin rumbo, sin dirección Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Quebraba por agua En un desierto Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor ¿Qué sería de mí Si no fuera por tu gracia Si no fuera por tu gracia Y por tu amor? Sería como un pájaro Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Sería como un siervo Quebraba por agua En un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Y por tu amor Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Reconocemos que sin ti no tendríamos nada oh Dios Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado Y por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecimos En esta noche Señor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Y por tu amor Sería como un pájaro herido Que se muere en el suelo Sería como un siervo Quebrado por agua En un desierto En un desierto Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Gracias Señor Gracias Señor Por tu gran amor Y tu misericordia Para con nosotros Si Padre Si Padre Oh te damos gloria La única razón De mi adoración Eres tú mi Jesús Mi único motivo Mi único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Y por siempre Te alabaré Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Y no hay nadie Y no hay nadie Como tú La única razón De mi adoración Eres tú mi Jesús Eres tú mi Jesús Unico motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres tu Señor, no hay nadie como tú. Tú eres tu Señor, tú eres todo poderoso, eres tu Señor, eres tu Señor, eres todo poderoso. Gracias. ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es él que puede hacer el mar callar? En el momento que en la tempestad te quiera hundir, él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel, caminar por entre las aguas del mar rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, ya más que hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que para atravesar, pasa como Israel que para atravesar, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, sólo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado cantó. 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 En los montes, en los valles En los montes, en los valles Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanzar En las costas, en los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles, exaltamos aquel signo de alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en los altos, fuerte Oh, 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 oh Esta es la forma en que nosotros de tu oración Una canción con el fin de darle alabanza El mismo que ha cambiado mi lamento por la danza Mi boca no seca si sigo adorándolo Diga, trate, diga, seguiremos exaltándolo Glorificándolo y honrándolo Un hombre canto seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo, que pongan sus manos arriba Y me den un grito de jubilón Dice En los montes En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con manos, en lo alto Y exaltamos al que es digno de alabanza Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Oh, oh, oh, oh! No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No me puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tu sonrisa Mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte Darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón No me puedo imaginar mi vida sin ti No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria Te has vuelto parte de mi historia No me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo yo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como Superman Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger a tu corazón Contigo yo me siento como un héroe Tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor, por siempre Y proteger tu corazón Te adoramos, oh Dios amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Y siempre quiero estar Para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y con temer Y con temer Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro Te adoro a ti Te adoro a ti Señor 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 Me abrazo Me abrazo Y me dice papi Le contesto que Con su almohadita Se recuesta a mi Y me dice papi Yo quiero ser como tu Lo acuesto en su cama Y un beso le doy Apagando las luces Hago una oración Que cuando Él crezca Él vea en mí Un padre que vive Para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Que no quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda Solo no voy a poder No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno y lleno de amor Que Él aprende de lo que ve Que tu imagen Señor es lo que Él vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quizás Él mire a mí El ejemplo Que sus ojitos puedan ver Que sus ojitos puedan ver Señor ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Que Él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como tú Porque Él quiere ser como yo Señor ayúdame a enseñarle No, no yo Que quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Quiero ser como tú Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que puedo entender Que yo quiero ser como Dios Porque Él quiere ser como yo Que yo quiero ser como Dios Porque Él quiere ser como yo Que Él quiere ser como yo Que Él quiere ser como yo Mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe en mí Adoración Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco 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 y a mi casa a regresar son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá ya se han dado cuenta que soy débil y con sólo una sonrisa pueden todo conseguir de mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con sólo en ellas pensar entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa ay, ay, ay las quisiera detener pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles el corazón el corazón son como un jardín en primavera que se viste que se viste cada día de belleza y esplendor son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor entre gimnasia y la tarea entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa van creciendo muy deprisa ay, 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 ay las quisiera detener en un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles el corazón el corazón ay, ay, ay ay, ay las quisiera detener las quisiera detener tienes quien venir a su presencia a alabarle es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra mejor es un día en la casa de Dios que mil años que mil años lejos de él prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey que todo el palacio de un rey de un rey ven conmigo a la casa de Dios y celebraremos juntos su amor haremos fiesta en honor de aquel que nos amó estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón le brindaremos sorprendas de obediencia y amor en la casa en la casa de Dios en la casa de Dios por eso por eso le anhela mi corazón anhela de su compañía anhela de su compañía anhela de su compañía amor estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón le brindaremos sorprendas de obediencia y amor ven conmigo a la casa de Dios celebraremos juntos su amor haremos fiesta en honor de aquel que nos amó estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón le brindaremos sorprendas de obediencia y amor en la casa de Dios 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 ven conmigo a la casa de Dios celebraremos juntos su amor haremos fiesta en honor de aquel que nos salvo estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón le brindaremos sorprendas de obediencia y amor en la casa en la casa en la casa de Dios en la casa de Dios Es la casa de Dios Es la casa de Dios Sí, Señor Sí, Señor Celebraremos en tu casa La villa llamó a Siva Y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl ¿Quién yo puedo ayudar? Recordándome del pacto Que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siva le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en Lodeba Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra sin sueños, Señor Lugar o de favor A mi pregunta Siva Háblame más de este hombre Por favor ya dígame Su nombre Señor Se llama me vivo Ciel Mas él no puede andar Es inválido Señor Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Y le ame vivo Ciel Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo Te devolveré Voy a recibir Lo que en la vida Te robó El último en la casa De Saúl Ya no será más Aquel A quien nadie Le da valor Vas a vivir En la casa Del rey Vas a comer En la mesa Del rey Vas a vestir Las ropas Del rey Vas a sentarte Al lado Del rey La miseria Nunca más Conocerás Una diosa Lo de bar Tú vas a dar Te olvida Y nunca más Será igual El rey Te mandó a llamar El rey Te mandó a llamar En esta hora Y escucha bien Lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo Te devolveré Voy a recibir Lo que la vida Lo que la vida Te robó El último en la casa De Saúl Ya no será más Aquel A quien nadie Le da valor Vas a vivir En la casa Del rey Vas a comer En la mesa Del rey Vas a vestir Las ropas Del rey Vas a sentarte Al lado Del rey La miseria Nunca más Conocerás Una diosa Lo de bar Tú vas a dar Tu vida Nunca más Será igual El rey Te mandó A llamar Escucha bien Lo que te di El rey Te mandó A llamar Todos los que el enemigo Te robó hoy El todo devuelve El ciento por uno El rey Te mandó A llamar Me has tomado En tus brazos Y me has dado Salvación De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por mí Solo puedo Darte ahora Mi canción Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús En la cruz Viste Tu vida Entregaste Todo a mí Vida eterna Regalaste Al morir Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono Puedo ser cristial Puedo entrar Confiadamente Ante ti Para darte Para darte las Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Gracias Gracias Muchas gracias 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 Señor Gracias Señor Señor Jesús Viste Jesús Me has tomado En tus brazos Me has tomado En tus brazos Y me has dado Salvación Y me has dado Salvación De tu amor Has derramado De tu amor Has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecer Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Mi canción Y te cantamos así, Señor Levanta tus manos y díselo Gracias, gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Te doy gracias Si escuchará Rudy tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Disfruta la presencia del Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Te cantamos así, Señor Dale gracias Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Levanta tu voz para darle gracias Gracias Gracias, Señor Gracias, mi 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 Señor Puedes mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedes mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Venido Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento en amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres sangre y eres sol, el latín del corazón. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Tu gracia y favor Conmigo puedo ver Llenando hoy mi ser Bendito Jesús Y hoy mi voluntad Se rinde a tu verdad Tu amor y tu bondad Bendito Jesús Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire y eres sol El latir del corazón Bendito Jesús Bendito amor de mi Señor 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 de vivir bendito Jesús es mi fuente de amor eres aire y eres sol quien latir de tu corazón bendito Jesús bendito amor de mi Señor bendito bendito amor bendito amor nuestro deseo eres tú nuestra delicia eres tú mi deseo eres tú mi momento de amor la alegría de vivir bendito Jesús eres mi fuente de amor eres aire y eres sol el latir del corazón bendito Jesús bendito amor 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 Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Y en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se cierra aquí Necesito aprender más de Dios Dios cuida de mí Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no ando solo Y no ando solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Dios cuida de mí Dios cuida de mí No sé, descuida de mí Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Aleluya Porque los sanos Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Arco Somos el pueblo de Dios Sí Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Danilo Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Somos un pueblo especial Muy especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Señor Anunciaremos Tu amor Y tu verdad Amén Amén Metcher Aceptame como ofrenda de amor Como sacrificio agradable en tonó Grato perfume Yo quiero ser Señor Señor, acéptame como ofrenda de amor, con un sacrificio agradable en tono, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, con un sacrificio agradable en tono, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Señor, acéptame, acéptame como ofrenda de amor, con un sacrificio agradable en tono, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, con un sacrificio agradable en tono, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, con un sacrificio agradable en tono, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Señor, levanta tus manos y cántalo. Acéptame como ofrenda de amor, con un sacrificio agradable en tono, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Una vez más, ofrece tu vida. Acéptame como ofrenda de amor, con un sacrificio agradable en tono, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Yo quiero ser Señor Grato perfume 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 Yo quiero ser Señor Queremos el olor fragante para ti Señor Grato perfume